Sonido más suave, sonido suave Bueno, muchas de estas críticas se deben a que lo más seguro Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial en torno a eso Todo lo que conocemos es a través de fuentes muy cercanas a las partes Tanto a la familia Yuvere, que era la dueña de Sonido Suave Como Santiago Matías y Osuna, que son los nuevos adquirientes Ellos no han hecho ningún anuncio oficial sobre nada de esto Sobre todo en el sentido de algo que se ve venir Que es que ellos van a cambiar el estilo de música de la emisora Y al igual que el nombre Sonido Suave, una emisora que tiene más de 30 años Difundiendo música romántica Es una emisora que ahora mismo está cotizada como la de mayor rating Por el tipo de música que transmite y porque no se ha contaminado Con eso de la política y ciertas cosas Y el que busca Y el que busca Sacar esa parte de su vida, esa toxicidad Que da todos los temas nacionales, centrales Este valle y esta emisora Bueno, yo le voy a dar mi opinión particular Lo primero es que tenemos Sabido que no es la única emisora que está comprando este grupo Ustedes saben que los recursos del rapero Osuna son muchos Porque a través de las canciones que ha pegado Y la reproducción de YouTube ha tenido mucho dinero Lo mismo pasa con el señor Alofoque Santiago Matías Que tiene también un alto flujo de dinero El asunto es que la adquisición de esa emisora Tal como se espera Se va a hacer una transformación a la música urbana Y todo lo que va a sonar allí va a tener que ver con ese mundo No esperen otra cosa Porque esa es la naturaleza de su nuevo adquiriente La familia Yuvere Ha hecho un tremendo negocio Porque se habla de 2 millones de dólares Estamos hablando de 2 millones y medio Bueno, estamos hablando de 66 Oigan, esos cuartos no se cuentan Estamos hablando de más de 70 millones de pesos Que son un gran atractivo Para compensar el trabajo que ellos han tenido durante 30 años Y tener un retiro de lo de verdad Eso sí se llama un retiro Porque ahora usted va a poder tener vacaciones Se va a ir con 100 millones de pesos en la bolsa Y aparte de eso Ya salió de un problema Un problema que es el mantener funcionando Hoy en día un medio de comunicación Que no es tan fácil No es así como lo piensan Quienes critican esto Nada más les voy a decir una cosa La mayoría no escuchaban un sonido suave Al menos aquí hay un nicho de artistas urbanos A través del dembow, del rap Que van a beneficiarse de eso Sin embargo, dígame usted que baladista Que intérprete de música romántica Dominicano se beneficiaba De que la familia Yuvere tuviera sonido suave Así que esos son asuntos de doble moral De críticas infundadas Y lo que esperamos es Que esta emisora Venga a producir Empleo y beneficio Para la República Dominicana Y que sea un bien común para todos Tal como le dije, recuérdense Tal como le dije en primisa Según una fuente que tengo Según una fuente que tengo No es la única emisora Que está comprando este grupo Estas dos personas Se habla de que mucha emisora de provincia Está siendo adquirida Para hacer una red de emisora Tal como la hizo Gómez Díaz Con la calle ¿Te acuerdan que había la calle Santiago? La calle San Cristóbal La calle La Vega Y así por el estilo Bueno, pues prepárense para ver A los Foques FM Por todo el dial Y en toda la provincia del país Yo soy David Ruiz Y esto es Gente RD ¡Viva expresión de dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento Más actualizada Viva expresión de dominicanidad GenteRD.com Viva expresión de dominicanidad Viva expresión de dominicanidad